No sé si te vayas. Hay que arrechar la memoria, ¿no? ¿Qué año fue eso? No, no, no. No, 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 no. ¿Qué sí hiciste? ¡De odio, caramba! Me libera... Todo. Solo quiero saber qué pasó. ¡Ahhh! ¡¿Qué te ayudó?! Todo fue muy confuso. Lo que está pasando aquí no tiene nada de hechizos. Dime que me ame. ¿Y tú él? ¿Yo qué? Coño, ¿qué vas a estudiar? Me voy a dedicar al porno. Marica. Así se va a llamar mi página. Y esa vez, el diario de la pequeña es... Tome sobremira que esta bella muerde.